Un auto que circulaba por una avenida de un pueblito cerca de Porto Alegre, en Brasil, cayó dentro de un cráter que provocó un camión que pasó segundos antes. Increíblemente, la conductora solo sufrió heridas leves y su hija de 12 años resultó ilesa. Y así comienza un nuevo flash chart. Luego de dos días de mucha rosca en la Casa Rosada, el gobierno confirmó que revocará el protocolo de aborto no punible que salió en el boletín oficial y generó un lindo quilombito en Cambiemos. La resolución se va a revocar, saldrá publicada supongo mañana en el boletín oficial, y esto tiene que ver simplemente con una cuestión de forma y de cómo se toman las decisiones en un gobierno. La gran incógnita es que hará el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, autor de la resolución. Según trascendió, si prospera la revocación, que todo indica sucederá, el funcionario presentaría su renuncia a casi 20 días de que termine el mandato de Mauricio Macri. América Latina sigue convulsionada. Luego de la crisis en Chile y Bolivia, ahora tocó el turno de Colombia. Cientos de miles de manifestantes marcharon en protesta contra el gobierno de Iván Duque. Hubo tensión, violencia y enfrentamientos con la policía en las calles de Bogotá y Cali. En la última ciudad declararon el toque de queda. Los colombianos se manifiestan contra las políticas económicas, las bajas pensiones y salarios y falta de acuerdos entre estudiantes y el gobierno. ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! La situación en el país andino es cada vez más complicada. Este jueves, una marcha de opositores al gobierno de Yanín Áñez, desde El Alto hasta La Paz. Los manifestantes acompañaban los féretros de ocho víctimas de las fuerzas de seguridad y fueron reprimidos con gases lacrimógenos. Si entras en las redes en estos días, te vas a encontrar con un montón de jóvenes y viejos, que en realidad son la misma persona. Se trata de un filtro de Snapchat llamado Time Machine que está haciendo furor. Con solo mover el dedo hacia un lado o al otro, podés cambiar de edad con mucha facilidad. Dicen que a diferencia de FaceApp, el filtro que inventaron los rusos y que te robaba información, este no se lleva nada que no debe.